Tenemos una nueva ronda de airdrops gracias a nuestros amigos de Gate.io, la verdad que una opción muy interesante para conseguir criptomonedas que todavía no están listadas en el mercado. Es una herramienta muy fácil de utilizar, hemos hablado de ello ya anteriormente en otros vídeos, pero especialmente hoy tenemos un proyecto que realmente merece mucho la pena. Se trata del generador de imágenes por inteligencia artificial con el cual vamos a hacer NFTs, es el proyecto de Rodiger y tenemos la oportunidad de conseguirlo antes de que sea listado en el mercado. Además tenemos también una batalla de Meme Coins con la cual podemos llevarnos diferentes recompensas, es muy fácil participar y vamos a ver todo el proceso. Así que no me voy a enrollar mucho más, te animo a que te dejes un buen like y te suscribas porque empezamos. Así que bien, como siempre para poder participar en estas promociones necesitarás tener una cuenta creada en Gate.io, si no tienes una te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo. Para poder crear tu cuenta es muy fácil, únicamente te va a pedir un correo electrónico, una contraseña, a continuación que selecciones el país en el cual tú resides, tal y como puedes ver tienes muchísimas opciones disponibles prácticamente para casi todos los países del mundo, hay muchos de Latinoamérica en los cuales no vas a tener ningún tipo de problema. Aceptas términos y condiciones y le das a registrarse. Te llegará un mail de verificación el cual debes aceptar y listo, en este momento ya tendrás tu cuenta creada. Si tienes dudas o no sabes muy bien cómo crear la cuenta, recuerda que tenemos este vídeo en nuestra web en satoshifactory.com en el cual tienes todo de forma detallada paso a paso, cómo crear la cuenta, cómo verificarla, cómo fondearla, cómo operar, cómo retirar, etc. Lo tienes todo al detalle. En cualquier caso, si tienes dudas o cualquier tipo de sugerencia te animo a que nos dejes un comentario o también que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram en los cuales damos soporte a todas las plataformas que seguimos en Satoshi Factory. Además de los airdrops que puedes reclamar en la sección de Startup, que ahora pasaremos a detallarlo, tenemos también el centro de recompensas especialmente para nuevas cuentas en la cual vas a poder ganar todo tipo de premios en función de las tareas que vayas realizando. Por ejemplo, si empezamos por esta opción creando la cuenta, te van a dar estos créditos que podrás canjear por dinero real, que podrás retirar, comprar Bitcoin o hacer lo que tú quieras con ello. Y aquí tenemos más tareas para nuevos usuarios. Esto es importante ya que es para nuevas cuentas. Tenemos 100 créditos por negociación de futuros por primera vez. Tenemos otros 100 créditos por utilizar bots. Tenemos aquí también más tareas y bonificaciones en las cuales también recibiremos créditos por llegar a ciertas cantidades de volumen. Esto es de forma diaria. Vas a poder ir acumulando estos puntos y estos puntos los vas a poder canjear por dinero real tal y como te acabo de indicar. Esto lo veremos en un siguiente vídeo ya que yo lo he hecho un par de veces ya. Canjear este tipo de puntos y la verdad que es súper fácil y es dinero al contado. Para encontrar esta opción de centro de recompensas, en el momento que inicies tu cuenta con tu cuenta verificada, evidentemente aquí arriba tienes el centro de recompensas. Pulsas en esta opción y te llevará aquí directamente para que puedas acceder a todas y cada una de estas recompensas. Para poder llevarte todo tipo de nuevas criptomonedas debemos ir a la sección de Startup. Recuerda que Gate.io lo puedes utilizar desde el navegador o desde cualquier dispositivo ya que tenemos las aplicaciones. Incluso tienes la aplicación para Windows, para Mac, también para Android y para iOS. Es un exchange realmente muy intuitivo el cual llevamos años utilizando y la verdad es que es muy interesante porque te ofrece muchas posibilidades para conseguir criptomonedas de forma bastante sencilla, muy segura y sobre todo de forma gratuita. Aquí tenemos en este submenú la opción de Startup. Realmente tiene muchas herramientas tal y como puedes ver, pero nos vamos a centrar en esta de Startup ya que tenemos una nueva ronda de airdrops los cuales son bastante sencillos de conseguir. Para tener más probabilidades de llevarnos estas monedas es importante tener un buen nivel de BIP dentro de la plataforma de Gate.io para mejorar nuestro estatus y de esta forma tener más posibilidades. Si vemos la pestaña en la cual nos indican toda la información acerca de privilegios que tenemos por ser BIP aquí tenemos algunas de estas características. Por ejemplo, vamos a tener menos comisiones de trading, también tendremos un servicio Fiat OTC, Over the Counter, tendremos también Current BIP, exclusivo, depósitos y retiros más rápidos, aumento del límite de API, aumento del límite en general para hacer retiros y un montón de opciones muy interesantes. Para aumentar nuestro nivel de BIP aquí tenemos toda la información oficial que está publicada desde hace tres días, está actualizado y nos indican que hay dos esquemas de BIP. Uno requiere únicamente tenencias de GT, la criptomoneda nativa de propio Gate.io y el otro requiere, y por otro lado tenemos un requerimiento de volumen de operaciones en los últimos 30 días consecutivos, que se suma también a las tenencias de tokens GT que tengamos en nuestro balance. En este caso la cantidad de tokens GT se promedia calculando los últimos 14 días. Aquí tenemos la fórmula y los diferentes niveles BIP en función del volumen o los tokens GT que tengamos. Es bastante sencillo de entender y como es evidente, pues cuanto mayor sea nuestro BIP, más probabilidades tendremos de llevarnos todo tipo de recompensas y también especialmente en la opción de Startup para llevarnos estas nuevas criptomonedas. Bien, volvamos a Startup y aquí abajo tenemos una lista con los proyectos que están actualmente activos, los cuales podemos reclamar. Para poder consultar tu estado de BIP, simplemente en esta pestaña de arriba que dice Actualice ahora para obtener más acciones, clicamos en esta opción y nos va a indicar cuál es actualmente nuestro nivel. En este caso mi nivel es BIP 2, no es un gran nivel, pero en cualquier caso está mejor que el 0, ya que estoy dos niveles por encima, podría actualizar a BIP 3 simplemente comprando, haciendo más volumen de negociación, etc. Y de esta forma tendría más oportunidades. Aquí tendremos diferentes opciones acerca de nuestro nivel, por ejemplo, cuáles son las condiciones que tendremos para poder operar, para las comisiones que tenemos que pagar por utilizar el exchange y demás. Aquí tenemos también una tabla con todos los niveles que existen para poder ver cuáles serían estas ventajas competitivas que tendremos en función del nivel que tengamos. Bien, vamos a volver. Creo que esto es bastante fácil de entender, pero en cualquier caso, si tienes dudas, por favor, házmelo saber abajo en la caja de comentarios. Aquí tenemos los diferentes proyectos que hay en progreso. Especialmente ya os digo que este proyecto es muy interesante y es muy probable que su token pegue una explosión muy buena. Todavía falta una hora y 53 minutos para que empiece y podamos reclamarlo, pero vamos a mostrar el ejemplo con otros proyectos que sí podemos ya reclamar. Cuando transcurran estas dos horas, simplemente debes hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo con los otros proyectos y de esta forma te llevarás los tokens de Erroliger. Bien, volvemos atrás y aquí tenemos algunos que están activos. Por ejemplo, el de Poliedra, que es un proyecto también muy interesante. Vamos a clicar en esta opción para reclamar estos tokens. Nos abre la ventana de Poliedra Network y aquí tenemos toda la información acerca de este lanzamiento. También tenemos información acerca del proyecto. Vamos a traducirlo para poder mostrarlo de forma más sencilla. Nos dice que Poliedra Network tiene la misión de ofrecer las pruebas de conocimiento cero, es un ZK, más rápidas a la industria web 3, con el objetivo de convertirse en la infraestructura subyacente de todo el ecosistema. Supongo que habrás visto algo ya de Poliedra, es un token bastante interesante. Y para poder participar y llevarnos este airdrop, simplemente clicamos en esta opción de reclamar, aceptamos términos y condiciones y le daremos a solicitar ahora. En este caso podremos ganar hasta 40 tokens, aquí lo tenemos, acciones disponibles. Así que vamos a darle a solicitar ahora. Esto no es garantizado, pero hay bastantes probabilidades de que nos lo den. Evidentemente, como ya hemos indicado, el factor del VIP que tengas dentro de Gate.io es muy importante para tener más probabilidades de llevártelo o no. Puedes también compartir tu enlace de afiliación específico de este proyecto, por ejemplo, con las personas que tú consideres, para que creen su cuenta y de esta forma tengas más tokens en tu balance. Bien, vamos a cerrarlo y en este caso ya estamos inscritos en esta opción de startup. Vamos a volver para atrás y vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, con todas las que están activas. Vamos a tener nuevas durante los próximos días y es bastante interesante. No voy a profundizar en todos y cada uno de los proyectos porque son muchos, pero en cualquier caso son oportunidades de capitalizarte muy buenas, ya que los airdrops o las nuevas monedas que son lanzadas especialmente en mercado alcista o en un premercado alcista en el cual nos encontramos actualmente, generalmente tienen unas subidas parabólicas muy interesantes, en las cuales si estamos atentos y somos un poco hábiles, podemos hacer mucho dinero. Bien, vamos a hacer lo mismo en estos tres que tenemos activos. También tenemos 40 acciones disponibles, aceptamos términos y condiciones y le damos a solicitar ahora. Bien, vamos a cerrar, volver atrás. Pasemos ahora a ver el de Schrodinger, ya que realmente este proyecto merece bastante la pena y aquí nos indica toda la información acerca del proyecto. Nos dice que es una plataforma de creación de NFTs generada por inteligencia artificial para creadores, proyectos y usuarios. Cualquiera puede obtener sus NFTs únicos creados por inteligencia artificial. Estos NFTs tienen la funcionalidad 404, ya que se pueden negociar tanto en mercados de NFT como en intercambios descentralizados. Es una especie de NFT token el cual tiene diferentes opciones para comercializar. Aquí abajo tenemos también más información, como por ejemplo, preguntas frecuentes sobre la opción de startup para conseguir estos airdrops, tutorial para participar, básicamente es lo que te acabo de mostrar, y también tenemos aquí la tarifa escalonada de gate.io by IP. Aquí abajo tenemos más información acerca del proyecto, como por ejemplo, el tokenomics, información técnica, etc. Tienes aquí mucha, mucha información. Es un token RC20, el cual está alojado en la cadena de bloques de Sirium, lo cual también es un indicador muy bueno de que el proyecto se está desarrollando en una red muy consolidada. He estado leyendo varios reportes acerca de este proyecto, la verdad es que me ha parecido muy interesante. En este hemos encontrado más desglosado el tokenomics, por ejemplo, y también es muy parecido a Bitcoin, ya que tiene únicamente 21 millones de tokens. Es muy escaso. Por lo tanto, si tenemos una buena adopción y sobre todo una buena utilidad para este token, la comunidad cripto empieza a utilizarlo, es muy probable que su precio se dispare bastante. Y aquí tenemos más información técnica acerca del token. La verdad es que merece mucho la pena intentar conseguir estos tokens especialmente gratis y no venderlos de una, sino aguantarlos un poco para ver qué sucede con este proyecto. Por supuesto, esto no es ningún consejo de inversión ni nada por el estilo. Debes leer y buscar información para tomar tus propias decisiones, pero bajo mi punto de vista considero que es muy interesante. Te voy a dejar este reporte también abajo en la descripción del vídeo. Tienes también su información oficial directamente en GitHub, ¿vale? Tienes también su cuenta de Twitter y mucha más información, la cual te puede ayudar a tomar tus decisiones, pero como te digo, bajo mi punto de vista considero que es bastante interesante. En este caso todavía faltan una hora y 49 minutos para que empiece. Puedes seleccionar esta notificación, aunque debes hacerlo a través de tu smartphone, con la aplicación de Gate.io instalada y de esta forma te va a notificar cuando transcurra esta cuenta atrás, ¿vale? Tan solo deberás hacerle el mismo proceso que hemos hecho anteriormente y ya estarás participando para llevarte los tokens de Estrategal. Recuerda, si tienes cualquier tipo de duda, por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios. Y ya para ir finalizando, veamos la batalla de Meme Coins que tenemos activa, ¿vale? En este caso tenemos una duración hasta el 22 de marzo para poder participar, todavía quedan unos días y es muy sencillo. Básicamente tenemos dos equipos y debemos seleccionar uno de los dos equipos y en el punto número 2 debemos completar el intercambio al contado de las monedas meme de nuestro equipo, ¿vale? Debemos tradear con la moneda que nosotros seleccionemos. Los premios que se van a repartir son un bono de 8.000 dólares en premios para el equipo ganador. Tenemos el bono número 2, que son 1.000 dólares en beneficios para nuevos usuarios y bono número 3, 1.000 dólares en premios por participación. Aquí tenemos una pestaña con más detalle y aquí tenemos también los dos equipos. Debemos seleccionarnos y inscribirnos en este pequeño formulario que te dejaré abajo en la caja de comentarios. En el equipo A tenemos a Dodge, Shiba, Floki, Bonk, Baby Dodge, tenemos a Miro, Baby Bonk, Kishu, Huna, Binu, Samu, iDodgy, Bolt y Pit. Y en el equipo 2 tenemos a Wipe, Pepe, Pork, Bomb... Bueno, aquí tienes todos, ¿no? La verdad es que es una locura la cantidad de meme coins que tenemos a día de hoy. Y yo en mi caso me voy a anotar en el equipo B, ya que tengo unos cuantos Pepes. Me gusta bastante la criptomoneda meme coin de Pepe. Así que vamos a darle aquí directamente. Le damos a mandar, resolvemos este captcha y listo, ya estamos inscritos. Es muy importante inscribirte para poder participar. Si quieres más información, tienes aquí también las reglas detalladas, ¿vale? De la batalla de meme coins y directamente tienes este botoncito que te va a llevar al mismo formulario que acabamos de rellenar. En mi caso debería decirme, exacto, que ya estoy inscrito, ¿vale? Pero tienes aquí todo de forma súper, súper detallada. Te lo voy a dejar también abajo en la descripción del vídeo. A continuación, para poder empezar a tener mejor posición dentro de esta competición, estamos en el equipo B, debemos ir a operar. Para ello, vamos aquí a operar y vamos a el contado. Podemos buscar directamente la moneda que nosotros queramos. En nuestro caso tenemos Pepe, así que seleccionaremos esta, aunque tenemos todas las otras que hemos indicado anteriormente disponibles, ¿vale? Bien, pues tan solo deberíamos comprar y vender y aumentar nuestro volumen para que de esta forma, pues llevarnos estas recompensas. Creo que es bastante sencillito de entender y la verdad es que hay bastantes premios a repartir. Por el momento, lo vamos a dejar en este punto. Espero que te haya gustado y servido esta información. Si es así, como siempre, te agradezco muchísimo que te dejes un buen like y te suscribas. De verdad que no te cuesta absolutamente nada. Es algo totalmente gratis y es algo que de verdad a nosotros nos ayuda muchísimo y también nos motiva muchísimo para seguir creando y compartiendo este tipo de contenido con toda la comunidad. Ahora ya sí me despido. Espero que tengas un excelente día. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video